Bueno, hoy día me sacaron obviamente de mi zona de confort, como dicen algunos, para poder hablar acerca de algunos protocolos de emergencias en el contexto del síndrome hipertensivo del embarazo. Y podemos ver la presentación. Bueno, este tema, como dijo Ricardo, creo que es muy importante por las siguientes razones. Como habrán visto hoy día en la mañana, afortunadamente Chile, dentro de Latinoamérica, es uno de los países con la menor tasa de mortalidad materna. Estamos solamente detrás de Canadá, unos datos de unos años atrás. Y si bien es cierto que es muy bueno el resultado, se ha mantenido bastante estable en el último tiempo. Lo hemos logrado mantener tal vez en un buen nivel, pero no hemos hecho tampoco mucho progreso. En parte, esto también ha ido cambiando. Hace ya unos 30 o 40 años atrás, la mortalidad materna estaba dada básicamente por cuadros de aborto, abortos, abortos sépticos, hemorragias, y también por patologías incidentales del embarazo, o en realidad patologías que traían las pacientes. Y además de eso, cierto, la sepsis. Sin embargo, como ustedes pueden ver ahí, cierto, ya desde los años, principios de los 90 y el año 2000, los cuadros de aborto o de mortalidad materna por aborto son menos, por distintas razones que también se han discutido públicamente en el último tiempo. Y también, cierto, los cuadros de sepsis se han mantenido estables, pero sí lo que ha ido aumentando es la mortalidad por los cuadros hipertensivos. Y eso creo que es algo que uno, en gran medida, puede trabajar y puede tratar de evitar. Uno de los problemas que tenemos en la actualidad son cambios demográficos en nuestra población. Y como ustedes pueden ver ahí, las pacientes de más de 40 años que se están embarazando actualmente, son todo un tema, porque en realidad son pacientes que por su edad están asociadas también a patologías crónicas, diabetes, resistencia a la insulina, hipertensión, etc. Y como ustedes pueden ver ahí, cierto, en este gráfico, a medida que va aumentando la edad materna, claramente va aumentando la mortalidad. Muchas gracias. Entonces, entre los años 2000 y 2009 hubo 431 muertes maternas, y como ustedes pueden ver ahí, entre enfermedades concurrentes e hipertensión arterial, hay 220, o sea, un poquito más de la mitad. Entonces, de eso es lo que se mueren mayormente nuestras pacientes, hipertensión arterial y enfermedades concurrentes. Y eso es más o menos, desde el punto de vista hipertensivo, entre un 20 y un 25% de toda la mortalidad que tenemos de nuestras madres. Esto tiene complicaciones importantes, casi 200 mujeres se mueren al día en el mundo, según datos de la OMS, y en Estados Unidos la preeclampsia y las complicaciones secundarias de la preeclampsia representa entre un 20 y un 50% de los ingresos obstétricos a UCI, y más o menos un 12, un 17%, un porcentaje un poquito más bajo que el nuestro, cierto, de las muertes maternas. Así que vamos a hablar ahora acerca de tres temas que yo creo que son importantes y que es necesario que todos, cierto, sepamos enfrentar y sepamos manejar. Uno, cierto, es la crisis hipertensiva, que se define como una presión arterial sistólica mayor o igual a 160 y la histólica mayor o igual a 110, creo que nunca está de más, cierto, que lo recordemos. Y esto es una emergencia obstétrica. Esto puede matar a una embarazada, a cualquiera de nosotros, por supuesto. Especialmente en el contexto del embarazo tenemos que tener mucho cuidado y esto, efectivamente, está asociado, cierto, con hemorragias intracerebrales y con muerte de los pacientes. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es preocuparnos de bajar la presión de esta paciente en rangos entre 140, 155 en sistólica y entre 90 y 105 en diastólica. Tampoco tenemos que ir a la tendencia de hipodensar a las pacientes. Y cuando nos enfrentamos con una paciente con una crisis hipertensiva, lo primero que nosotros debemos hacer es hospitalizar a esa madre, evaluar su condición materna, cierto, y también la condición fetal. Acuérdense que esta es la única especialidad con dos pacientes al mismo tiempo. Manejo de la hipertensión lo más rápido posible, cierto, con el uso de distintos hipotensores que vamos a discutir ahora. Uso de corticoides dependiendo de la baja estacional, pensando en que a lo mejor vamos a tener que interrumpir ese embarazo a corto plazo o tal vez no va a ser necesario, pero siempre es bueno que una paciente reciba corticoides. Usar sulfato magnesio va a depender un poco, tal vez, cierto, de la evolución que tenga la paciente y de cómo se lleguen sus exámenes que le vamos a pedir y cómo se estabilice. Y, finalmente, cierto, evaluar o definir si la paciente requiere o no la interrupción del embarazo. Por lo tanto, cuando hospitalizamos a la paciente, nosotros debemos hospitalizar en un área en que la paciente pueda estar monitorizada, pueda estar bien controlada, con controles de presión arterial, cierto, una buena monitorización. Tenemos que seguir tomando la presión arterial en forma, tal vez, cada 15 inicialmente minutos, cada 30 después, una hora, etc. Tenemos que preocuparnos del control de los lectivos cardiospetales y una vez que estén normales, cierto, hacer un monitoreo fetal. Examen físico en la paciente, tenemos que preocuparnos, cierto, si tienen algún signo de severidad como tigastalgia, de valor de los refrescos tendinios, edema, el tono uterino, porque puede estar haciendo un desprendimiento. Medir, cierto, la altura uterina porque muchas veces se asocia a una restricción de crecimiento y nos preocupamos de la madre y nos olvidamos, cierto, del feto. Entonces, aprovechar entonces de hacer una ecografía si está disponible para determinar, cierto, su biometría, cómo está el líquido amniótico, si llega o no, sangra en forma adecuada el feto de la paciente, cierto, con el Doppler y tomar los exámenes correspondientes. Ustedes saben, cierto, los exámenes de severidad clásico que deberán pedir como un hemograma, pruebas de coagulación, transaminasas, pruebas de acercio, LH, bilirruina, asibúrico, BUNCREA. Y finalmente, siempre, tomarle una albuminuria para un poco cuantificar si la paciente es una crisis hipertensiva, porque a lo mejor es una hipertencia crónica que no conocemos, o es una paciente que está haciendo una preeclampsia. Entonces, para el manejo de la crisis hipertensiva debemos usar hipotensores, los más tradicionales son el lavetalol y el nifeitino, y en algunas ocasiones, cierto, podemos usar miroprusiato de sodio. Más que nada mencionamos esto, cierto, porque primero tiene la posibilidad de tener un acceso endovenoso, lo cual es muy bueno, tiene una acción muy rápida, en menos de 5 minutos ya está actuando, cierto, dura alrededor de 3 a 6 horas, por lo tanto, es una gran ventaja. Ya no hay hidralacina endovenosa como había antes, que es una de las cosas que nosotros utilizamos, pero en este momento lo que se utiliza, cierto, de primera línea es el lavetalol, que cada ampolla, cierto, contiene 100 milímetros de este hipotensor. Y la forma en común de administrarlo es preparar una dosis de carga de pasar, cierto, 20 milígramos por endovenosa en un par de minutos, y luego de eso uno puede ir evaluando, cierto, las presiones arteriales de estas pacientes cada 20 minutos e ir aumentando la dosis en 20, después en 40 milígramos, 80, 80, 80, hasta llegar a una dosis total de 300 milígramos. ¿Ya? En este caso uno tiene que tener un poco de cuidado porque las pacientes, cierto, pueden tener cefalea importante, cierto, debilidad, mareo, somnolencia, que uno tiene que considerar como efectos secundarios de esto. También se puede dejar un lavetalol en forma de mantención, no vamos a entrar en detalles porque ustedes van a ver, cierto, después en el libro que ha preparado el doctor Gómez con el doctor Figueroa, el doctor Insunza, el doctor Poblete, cierto, está muy bien detallado en los protocolos cómo uno debe preparar todas estas infusiones, pero en general la dosis de mantención es un milígramo por minuto, eso aumenta la dosis de un milígramo hasta llegar a un máximo de 4 milígramos por minuto. Eso como una dosis de mantención en la crisis hipertensiva. ¿Cuáles son las precauciones? Eso sí que debemos tener. Debemos controlar la frecuencia cardíaca, la presión arterial de esta paciente, a veces pueden hacer bradicardias, así que es importante preocuparse de eso y tener atropina a mano, cierto, para poder recuperarla. Nunca utilizarlo, cierto, en pacientes asmáticas y en cardiopatía porque tienen efectos adversos muy severos e incluso creen contraindicación absoluta. Pueden tener hipotensación postural, así que cuando los pacientes ya se recuperan y se sientan mejor, cierto, tener cuidado a que la paciente no se vaya a accidentar. Y siempre controlar también los latidos cardiofetales porque así como puede haber bradicardia en la madre, podemos tener una bradicardia también en el feto. Así que uno tiene que estar siempre monitorizando a esta paciente. Con respecto al nifeipino, tenemos en general tres formas de administrarlo. Una es en cápsulas de 10 milígramos, los otros son las tabletas de liberación intermedia que son de 10 o 20 milígramos y después las tabletas o los comprimidos de liberación prolongada, cierto, que son de 30 a 60 milígramos. Que a veces son, esto es complejo porque en el último tiempo se ha utilizado mucho el nifeipino como otocolítico y en ocasiones, cierto, los hospitales estamos quedando cortos en cuanto a tratamiento ya sea para la hipertensión o para el manejo del síntoma de parto prematuro porque no hay en stock. Entonces, lo ideal sería tal vez usar la cápsula, pincharla y que la paciente se la trague, no darla por vía sublingual porque eso puede producir una hipotensión muy importante, severa. Por lo tanto, yo diría que pincharla y administrarla por vía oral tiene una función que es, no obviamente endovenosa, pero bastante parecida. Se inicia la acción más o menos en los 5 o 10 minutos, así que funciona muy bien en ese caso, y lo podemos repetir cada 10 o 15 minutos si es que no hay respuesta con la primera dosis. Mucho se ha hablado, cierto, de que estas pacientes además pueden estar usando sulfato magnesio y siempre se ha transmitido el mensaje de que usar sulfato magnesio y nifeipino, cierto, no es una buena idea. Las pacientes pueden hacer más debilidad muscular, cierto, depresión respiratoria. Entonces, lo que se sabe en la actualidad, cierto, es que el riesgo de bloqueo neuromuscular es muy bajo, ocurre en menos del 1%. Por lo tanto, no hay problema en que uno use nifeipino asociado a la presencia, cierto, de sulfato magnesio. Eso sí, lo que hay que tener mucho cuidado es que se potencia el efecto hipotensor. Así es que si le hemos dado la betalol a la paciente y alguien le quiso dar además nifeipino, cierto, y le ponen sulfato magnesio, hay que irse con mucho cuidado en esa paciente. Y en caso de que la paciente tenga alguna intoxicación, cierto, por el sulfato magnesio o que llegue a tener una hipotensión muy severa, cierto, podemos administrar un gramo de gluconato de calcio para revertir el efecto del sulfato magnesio, obviamente suspender el sulfato magnesio para que la paciente pueda recuperar su presión arterial. Finalmente, el nitroprusiano, el nitroprusiano es muy excepcional su uso porque habitualmente uno lo usa en las pacientes cuando está en una UCI, ya, y esos son pacientes realmente muy severos, en las pacientes refractarias a los tratamientos anteriores. Entonces, cuesta a veces imaginarse, cierto, una situación en la cual uno va a tener que usarlo. Tal vez en una edad gestacional sumamente precoz, donde uno quisiera prolongar el embarazo si es posible para lograr el uso de los corticoides, para estabilizar a la paciente, o, cierto, en condiciones en que realmente la paciente tiene una crisis hipertensiva muy, muy severa que no ha respondido a los otros hipotensores. Entonces, como les decía, en general esto se maneja en las UCI, cierto, con los médicos en UCI, y la paciente debe estar constantemente monitorizada. El uso de corticoides se recomienda a partir de las 24 semanas, tradicionalmente hasta las 34, se recomienda en la actualidad, cierto, aumentar un poquito ese plazo, desde las 23 hasta las 34 más 6, y lo que tradicionalmente usamos, cierto, que ya sabemos, el beta-metasona, ojalá decidió tener rapilento, cierto, 12 miligramos cada 24 horas por dos veces. Y el sulfato magnesio lo vamos a utilizar en caso de que tengamos síntomas premonitores de preclampsia, que ya lo vamos a conversar, paciente con indicación de que tenga una interrupción, o que la vamos a inducir, por ejemplo, o si la paciente tiene un cuadro hipertensivo, la sospecha de una preclampsia en el contexto de un trabajo de parto. Y finalmente, la interrupción del embarazo, en general, cierto, las pacientes que llegan con una crisis hipertensiva y que se debe a una preclampsia, las vamos a catalogar como preclampsia severa, y las preclampsias severas se interrumpen, en general, entre las 34, 35 semanas. Antes de las 34 semanas, si la paciente, por ejemplo, tiene más de tres crisis hipertensivas, cierto, tal vez es una buena indicación también para suspenderla, es un poco arbitrario, pero es obvio que esa paciente tiene un compromiso importante, y se ocurre también en contexto de otras complicaciones propias del síndrome hipertensivo que también vamos a conversar. La interrupción del embarazo, eso sí, si uno intenta un parto vaginal, va a depender mucho de distintos factores, cierto, de la paridad de la paciente, de las condiciones del cuello, etcétera. Obviamente, a mayoría de gestacional, mayor es la tasa de éxito de tener un parto vaginal. Yo creo que no hay que pensar de que porque la paciente tiene una crisis hipertensiva, eso es indicación de una cesárea, y por lo tanto, no vamos a poder intentar un parto vaginal. Cierto, pero como ustedes pueden ver ahí, obviamente, cierto, el efecto aquí importante, cierto, va a depender un poco de las condiciones del cuello de la paciente. Otra complicación importante, ¿quién más cabe, cierto?, que es la eclampsia. ¿Alguien no ha visto una eclampsia? ¿Quién no ha visto una eclampsia? Todos han visto eclampsia. Es terrorífico, ¿cierto? Sí. Uno cree que esa paciente se va a morir en frente a uno. No sabe si uno pedir un exorcismo o hacer algo más con él, pero es complejo. Bueno, la eclampsia, cierto, es la ocurrencia de convulsiones tónico-clónicas y o coma en una embarazada de más de 20 semanas antes, durante o después del parto. ¿Ok? Obviamente uno tiene que tener un poco de cuidado, ¿cierto?, porque tiene que estar seguro de que no hay otros trastornos neurológicos y por eso es importante que si la paciente viene acompañada a saber si esa persona conoce la historia de la paciente y si la paciente, por ejemplo, es epiléptica o no, ¿cierto? Porque nos haría muy bueno que nosotros interrumpiéramos un embarazo a las 27 semanas en una paciente que convulsiona pensando que es una eclampsia cuando en realidad la señora era epiléptica y no se estaba tomando sus remedios. Entonces ese es un gran problema. Y no solamente puede ser la epilepsia, si ustedes pueden ver ahí, ¿cierto?, también la paciente puede tener un accidente cerebrovascular por distintas razones, ¿cierto?, puede tener una malformación cerebral, puede tener un tumor cerebral, ¿cierto?, puede tener una metástasis desde otro lado, etc. Entonces, uno tiene que pensar, ¿cierto?, de que uno puede encontrarse con diagnósticos diferenciales que son importantes. Sin embargo, ¿cierto?, toda paciente de más de 20 semanas con convulsiones se debe tratar como una eclampsia hasta que uno demuestre lo contrario. Ese es el mensaje que es importante y que quiero que les quede. ¿Cuánto tenemos de eclampsia? ¿Cuántos casos vamos a tener? Más o menos la incidencia, 0,4, 0,5, ¿cierto?, por mil. Por tanto, en un hospital con 5.000 pacientes, ¿cierto?, deberíamos tener 2, 3, tal vez, no sé, a lo mejor 4 casos al año, ¿cierto? Así que no son muchos. A veces a uno se le olvidan estas cosas porque significa ver uno a lo mejor cada 3 meses, ¿no? No es tanto. Como afortunadamente a lo mejor estamos haciendo las cosas mejor, ¿cierto?, prevenimos estas cosas, entonces las vemos con menos frecuencia todavía. Entonces, en el contexto de una eclampsia moderada sin uso de sulfato magnesio es raro que una paciente tenga una eclampsia, es menos de un 1%. En el contexto de una preeclampsia severa sin sulfato magnesio sube y aumenta 3, 4 veces, 2, 3%. Y la posibilidad de recurrir en el embarazo siguiente es al cerca de un 2%. Así que es importante también saber que si una paciente tuvo una eclampsia, ¿cierto?, tiene el mismo riesgo que una paciente que está haciendo en este momento una preeclampsia severa y que no tiene sulfato magnesio. ¿Cómo se distribuye? La mayoría de las veces ocurre en el anteparto, ya sea cuando la paciente está en trabajo parto o cuando tenemos a esa paciente hospitalizada en embarazo patológico con un diagnóstico de una preeclampsia. En el periparto más o menos un 20% y posparto también un 20%. Y la gran mayoría ocurre durante los primeros 7 días. Eso significa que la paciente puede tener la eclampsia en el hospital, pero también la puede tener 3 o 4 días después, ¿cierto?, una vez que se dio de alta en la casa. Así que todos hemos tenido, a lo mejor, alguna vez alguna paciente que la han traído convulsionando de la casa después de que tuvo su parto. Y el problema de esto es que tiene una tasa de mortalidad que no es menor. La tasa de mortalidad materna es entre un 5 y un 15% y la muerte perinatal entre un 10 y un 20%. Distintos motivos por los cuales se pueden morir las pacientes. Pueden hacer accidentes vasculares, ¿cierto?, falla cardíaca, pueden hacer coagulación intravascular diseminada, muchas veces asociada, ¿cierto?, con la presencia, además, de un desprendimiento de placenta. Pero una de las cosas más graves que obviamente a uno le toca ver a veces es a estas pacientes que hacen accidentes vasculares. Ustedes pueden ver aquí, ¿cierto?, cómo esta paciente tiene un accidente vascular importante en todo el cerebro, ¿cierto?, y cómo estas lesiones uno las puede seguir. Esta es una paciente que tuvo una eclampsia 7 años atrás, ¿cierto?, y cómo estas lesiones afectaron su cerebro, ¿cierto?, produciendo estas secuelas. ¿Podemos darnos cuenta si la paciente va a hacer una eclampsia o no? Bueno, aquí hay que tener mucha clínica, hay que tener mucha experiencia, hay que tener, tal vez, ¿cierto?, un lugar docente importante y uno tiene que tener una alta sospecha. El problema es que están presentes solo en el 50% de los casos, por lo tanto, hay un 50% de las pacientes que van a hacer una eclampsia que no hacen nada antes, ¿ya?, pues uno siempre tiene que pensar que si ese paciente con preeclampsia te puede hacer una eclampsia, siempre, todas. Lo tradicional, ¿cierto?, es que estos eventos o síntomas premonitorios ocurren unas horas antes nomás del evento y que en un 25% de los casos las pacientes pueden estar completamente normotensas, así que el hecho de que la paciente esté normotensa, ¿ok?, no significa que entonces eso debe ser una epilepsia, ¿ya?, ese es un punto que es muy importante. ¿Qué es lo característico? Las pacientes tienen cefalea y una cefalea que es bien intensa, realmente la paciente está comprometida por su cefalea, que es uno de los signos más frecuentes, ¿ya?, alteraciones visuales, lo tradicional que nosotros siempre le preguntamos, ¿cierto?, si tiene visión borrosa, si tiene puro una estrellita, ¿cierto?, epigastralgia, dolor de pepondrio derecho, reflejo trotendino exaltado, a veces son impresionantes, ¿cierto?, es muy entretenido mostrarles a los internos, ¿cierto?, lo que es realmente unos reflejos exaltados, así que uno tiene que evaluar a la paciente en forma completa. Y el manejo debe incluir todas estas cosas que las vamos a ver acá, muy brevemente en este esquema, ¿cierto?, lo primero, si es que se alcanza a leer ahí arriba, ¿cierto?, es que estas son pacientes en las cuales uno tiene que preocuparse de la vía aérea, ¿cierto?, que la paciente no se asfixie, tratar de calmar a la paciente si es posible, evitar que se lesionen, muchas veces se muerde la lengua, ¿cierto?, se golpean o se caen, y tratar muchas veces, ¿cierto?, de calmar la situación pero no forzarlo. Y en ese caso, como les decía, hacer contención, el manejo de la vía aérea, que la paciente esté respirando, que esté saturando bien, tratar de ubicar, ¿cierto?, o colocar una vía venosa que sea permeable, controlar la presión arterial para ver qué presiones tiene la paciente en ese minuto, a lo mejor está asociada a una crisis hipertensiva, accidente vascular, obviamente escuchar los latidos cariofetales puede estar haciendo un desprendimiento y vamos a escuchar una bradicardia, colocarle la sonda Foley, porque en un ratito, ¿cierto?, le vamos a poner el sulfato magnesio, aprovechar de tomarle una albuminuria cuando le estamos colocando la sonda Foley, y mientras le colocan la vía venosa le pedimos exámenes de severidad. Y junto con eso, administramos corticoides dependiendo de la gestacional de la paciente, manejamos la crisis hipertensiva, si la tiene, con la betalolo, el nifeipino, como ya lo describimos, le colocamos sulfato magnesio o diacepam, podría ser, ¿cierto?, y cuando podemos tener la paciente estabilizada dependiendo de las condiciones, ¿cierto?, interrumpimos el embarazo. Y en este caso, el uso de sulfato magnesio, probablemente ya todos ustedes lo saben, ¿cierto?, usamos una carga de 5 gramos a pasar en 20 o 30 minutos y después una dosis de mantención de 1 o 2 gramos según la diuresis que tenga la paciente, recuerden siempre con sonda Foley, monitorizamos los reflejos, la frecuencia respiratoria, la diuresis y el balance hídrico porque el sulfato magnesio se excreta por vía renal, como las pacientes pueden tener oliguria, ¿cierto?, las pacientes se pueden intoxicar con sulfato magnesio y pueden tener, ¿cierto?, las complicaciones que ya conocemos que primero tienen hiporreflexia, posteriormente, ¿cierto?, pueden tener depresión respiratoria y finalmente paro cardíaco, falla cardíaca cuando están intoxicadas. Y lo mantenemos 24 horas siempre después del parto. Ahí está un poquito, ¿cierto?, lo que ya les comenté con respecto a la intoxicación con sulfato magnesio y si eso ocurre, hidratamos a la paciente, le suspendemos el sulfato magnesio obviamente y además administramos gluconato de calcio, como conversamos hace un ratito, un gramo por vía endovenosa. Podemos usar diazepam. Si alguien le pregunta cuál es el mejor anticonvulsivante en el caso de una eclampsia, usted tiene que contestar que es el sulfato magnesio. El problema está en que hay que preparar el sulfato magnesio. El diazepam hay que sacar solamente una ampolla, ¿ya? Entonces, el diazepam tiene la gracia de que actúa también rápidamente y que en la gran mayoría de los casos logra controlar, ¿cierto?, los cuadros convulsivos de la eclampsia, estas convulsiones tónico-clónicas. ¿Cuánto pasar? 5 o 10 miligramos endovenoso cada 5 o 10 minutos hasta un máximo de 30, tal vez por la población que tenemos actualmente que hay muchas pacientes que son sobrepeso u obesas, requeríamos usar una dosis alta, así que tenemos que administrar probablemente 10 miligramos y solo usar, ¿cierto?, si es que uno no tiene sulfato magnesio, eso es lo que se recomienda, o en caso de que la paciente tenga una agitación psicomotora importante. Ahora, como les decía, lo que uno idealmente debiera usar es sulfato magnesio, pero tenemos dos problemas, uno, hay que prepararlo, y dos, que la versión chilena de Telma y Lewis, ¿cierto?, está un poco distorsionada, ¿ya? Entonces, aquí tenemos a nuestras pacientes esoterianas, ¿cierto?, tenemos a Telma a un lado y a Lewis al otro lado, casi similares, ustedes pueden ver ahí, ¿cierto?, una un poquito más alta que la otra, ¿cierto?, la más alta un metro cincuenta y nueve, un IMC de cincuenta y uno, la otra con un IMC casi de cincuenta, esto es como una lucha de titanes, ¿cierto?, entonces, tratar de recibir una paciente como esta, ¿cierto?, como ellas, convulsionando, eso requiere para poder contenerla a veces seis personas, ¿ya?, gorditas, edematosas, convulsionando, tratar de colocar una vía venosa muchas veces es imposible, entonces la recomendación ahí es, o sea, diacepan en forma directa si es que alguien logra pincharse o tu una vena o por último intramuscular, ¿ya?, que esa es la forma en que uno debería manejar a estas pacientes. Luego de eso colocamos el sulfato magnesio, ¿ok? Finalmente, o casi finalmente, ¿cierto?, lo que hay que tener cuidado y hay que saber qué puede ocurrir es un estatus convulsivo que se define como un episodio convulsivo de más de cinco minutos, o sea, imagínense una paciente convulsionando cinco minutos, esto es como los terremotos, ¿cierto?, uno de los terremotos de repente se le hacen súper largo y en realidad uno dice no, mira, fueron 40 segundos, cuando uno ve a una paciente convulsionando a uno se le hace eterno, entonces cinco minutos a alguien convulsionando yo creo que esto es como las retenciones de hombres, eso es horrible. Entonces, si una paciente va convulsionando más de cinco minutos, ¿cierto?, o tiene más de dos convulsiones sin poder recuperar la conciencia entre ellas, nosotros lo consideramos como un estatus convulsivo y en esos casos, ¿cierto?, hay que olvidarse del diazepam y del sulfato magnesio, o sea, igual le podemos poner el sulfato magnesio, pero eso es una paciente que requiere anestesia general y esa paciente tiene que ser interrumpido ese embarazo, ¿ok?, así que una paciente con estatus convulsivo, interrupción del embarazo y manejo agresivo, o sea, con anestesia general. En este caso, de nuevo, la eclampsia no es por sí misma una indicación de cesárea, acuérdense que estamos todos en pro del parto vaginal, ¿cierto?, en pro de disminuir nuestra tasa cesárea, por lo tanto, eclampsia no es sinónimo de que la paciente tenga una cesárea, así que la decisión de la vía del parto, como siempre, como ya lo dijimos antes, ¿cierto?, debe depender si la paciente tiene o no tiene una cicatriz cesárea previa o no, ¿cierto?, la presentación fetal, la gestacional, tal vez la condición obviamente del feto, la condición materna, si ya estaba o no con trabajo o parto y las condiciones del cuello y el útero al momento en que queramos interrumpirla. Y finalmente, brevemente, el síndrome de HELP, que corresponde a la palabra cierto al acrónimo de hemólisis, elevación de enzima hepática y trombocitopenia, embarazos, por lo tanto, en este caso, si tenemos un hospital de 5.000 pacientes, ¿cierto?, 5.000 partos, vamos a tener 25 casos, lo cual significa que a lo mejor vamos a tener 2 al mes, así que aquí tenemos que estar, vamos a enfrentar a lo mejor estos casos. En un día, un 20% de los casos, de nuevo, ocurre que no tenemos hipertensión y no tenemos proteinuria, así que tenemos que tener un alto nivel de sospecha. Las pacientes pueden consultar por cualquier cosa, decaimiento, náusea, vómito, entonces lo peor que le puede pasar a una paciente es tener un HELP después del 18 de septiembre, porque todo el mundo va a creer que la señora tiene una gastroenteritis, ¿cierto?, le duele acá, está con vómito, se siente mal, ¿cierto?, y la señora la van a mandar para la casa y va a, a lo mejor, a convulsionar en la casa o a hacer un HELP en la casa. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso, tiene que tenerle mucho respeto, epigastralgia, dolor hipocondrio derecho, ¿cierto?, y tericia en algunos casos. Le pedimos los exámenes tradicionales que ya los describimos, lo que vamos a encontrar muchas veces va a ser anemia, que es una anemia, ¿cierto?, microangiopática, que es lo clásico, idealmente si uno puede tener un hemograma, pedirlo con el frotis para que uno pueda ver la presencia de esquistocitos en el hemograma, las transaminazas van a estar elevadas, generalmente sobre 70, las plaquetas bajo 100.000 para hacer los diagnósticos, LH sobre 600 que está asociado a hemólisis, aptoglobina, cuando se puede tomar, ¿cierto?, bilirubina sobre 1.2 y la proteinuria que obviamente arma muchas veces el cuadro. La mayoría de las veces, como siempre en estos casos, la presentación es anteparto y más asociada con preeclampsia severa que con eclampsia. De nuevo, el manejo es similar a lo que ya hemos conversado, ¿cierto?, vitalizar a la paciente, llevarla a preparto, monitorizarla, monitorizarla a ella, al feto, ¿cierto?, utilizar los hipotensores en caso de hipertensión, corticoide, etc. Ojo, eso sí, que estas pacientes tienen complicaciones que son realmente importantes. Ya, estas pacientes hacen coagulación intrascula diseminada, desprendimientos de placenta, insuficiencia renal aguda, o sea, patología médica importante, o sea, pacientes que pueden perfectamente terminar en la UCI con todos estos efectos secundarios del HELP, ¿ya? Y, de hecho, las causas de mortalidad y de muerte en estas pacientes son accidentes vasculares, ¿cierto?, falla cardíaca y coagulación intravascular, cuando uno llega ahí al punto de no retorno. Se ha comentado mucho sobre que el uso de corticoides en pacientes con síndrome de HELP es controversial, lo que se ha sugerido es utilizar dexametasona entre 8 y 10 milígramos en dodenoso cada 12 horas. Generalmente, si es que hay persistencia en la enfermedad después de 48 horas de que la paciente ha tenido su parto, porque 48 horas después uno ya debería tener una paciente que se está recuperando, hay un metanálisis que sugiere que los corticoides no sirven para reducir la muerte materna, tampoco la muerte materna o morbilidad severa si uno las combina, tampoco la muerte perinatal o muerte infantil, pero sí habría un beneficio, ¿cierto?, en aumentar el recuento plaquetario, así que tendría en ese contexto podríamos utilizar los corticoides endovenosos en las pacientes. Y finalmente, ¿cierto?, la estrella del síndrome de HELP, de la cual también tenemos que sospechar, la presencia de un hematoma subcapsular hepático, que no sé si tuve la suerte o no, que bueno, decir suerte, pero que me tocó una vez ver también y es realmente terrible. Estos son pacientes, ¿cierto?, que son raras, no son frecuentes de ver, afortunadamente, tal vez porque la estamos interrumpiendo antes, así que nos estamos anticipando que la paciente debute con este cuadro o se presente con este cuadro, sea más frecuentemente en multíparas, en la cuarta década de la vida, que es lo que coincide, ¿cierto?, con lo que está pasando con nuestra población en estos momentos, el problema es que tiene una mortalidad materna y perinatal muy alta, cerca de un 60%. Entonces, uno tiene que tener una sospecha importante acá, cuando el paciente tiene dolor epigástrico que es muy intenso, que es persistente, tal vez uno puede decir, mira, a lo mejor tiene una gastritis, es verdad, ¿cierto?, denle a lo mejor ranitina endovenosa, denle un omeprazol endovenoso a la paciente, ¿cierto?, y si se le pasa, bueno, qué bueno, a lo mejor realmente era una gastritis, ¿cierto?, pero sigan pensando, a pesar de que le dieron esto como una, entre comillas, prueba terapéutica, sigan pensando en que la paciente tiene un hematoma subcapsular hasta no demostrar lo contrario. Puede tener homalgia, dolor en el hombro, porque ya la paciente, ¿cierto?, está haciendo seguramente un hemorragio, tenemos irritación, ¿cierto?, con un TAC, como lo que vimos ahí, si el hematoma no está roto y la paciente está estable, manejo conservador, pero si el hematoma está roto o la hemodinamia está inestable, lo primero es, uno, para quien quiera rezar, y dos, ¿cierto?, hacer una laparotomía inmediata, invitar, ¿cierto?, el concurso del equipo de hepatobiliar del hospital, ¿cierto?, para que le pueda hacer un packing o una segmentectomía hepática o embolizar la arteria hepática. Muchas de estas pacientes sí terminan muchas veces en cesárea, lamentablemente, ¿cierto?, uno puede intentar un parto vaginal, va a depender muchas veces si le podemos poner anestesia o no también, según el recuento plaquetario, los anestesistas con menos de 50.000 plaquetas no le van a colocar anestesia, así es que, por lo menos de conducción, así que a lo mejor vamos a tener que operarla, ¿cierto?, con anestesia general. Y la regresión después en el postparto tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, de que las primeras 48 horas la gran mayoría se recupera, va recuperando sus exámenes, sus valores, ¿cierto?, que estaban alterados, pero las transaminanzas, la LIDH pueden incluso seguir aumentando después y finalmente ya después de 4 o 5 días empezar a recuperarse, por lo tanto, no hay que asustarse. Hemos conversado, creo, de las complicaciones más graves con respecto al síndrome hipertensivo en este tiempo. Le agradezco su atención y muchas gracias de nuevo, ¿cierto?, por escucharme por la invitación. Gracias. 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 Gracias.